Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, el programa en el que durante una hora vas a mantenerte informado con todo lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo y a compartir infinidad de opciones para que salgas y disfrutes de la ciudad. El humorista Carlos Garaycochea conduce De Buen Humor, una serie de entrevistas abiertas en la sede de Argentores. Estuvimos ahí y conversamos con él sobre este ciclo que se repite todos los primeros lunes de cada mes. Como sos hija única, casi llevando el cetro de todos estos dos personajes que son tu papá y tu mamá, ¿vos en qué momento decidiste que ibas a ser actriz? ¿Cuando eras chiquitita, cuando eras una nena en el vientre de tu vieja? ¿Cuándo te decidiste? Mirá, en realidad yo siempre digo que es como Crónica de la Muerte Anunciada, lo mío, por esa cuestión de que nací y crecí en Los Camarines. Este ciclo de Buen Humor que hacemos aquí en Argentores, Argentores la entidad que agrupa a los autores, es hace cinco años que lo hacemos con Carlos Garaycochea, y es, el ciclo dice, de Buen Humor, porque hay que tener Buen Humor. Y hemos tenido la fortuna de homenajear, siempre una figura, una vez por mes, primer lunes de cada mes, y por aquí, en estos cinco años que llevamos haciéndolo, han venido desde Oscar Martínez hasta Les Luthier, La China Zorrilla, Susana Rinaldi, hemos tenido una variedad de artistas prestigiosos y maravillosos. Yo me acuerdo, bueno, en mi casa se han comprado fundamentalmente todos los diarios. Nunca entendí la razón por la cual mi mamá y mi papá leen las mismas noticias en los diferentes diarios. No, eso nunca logré entenderlo, y además se las leían entre ellos en voz alta, insólito. Yo estoy muy contenta, creo que esto es de entrada libre, gratuita, así que todos los primeros lunes de cada mes, por favor, pido que estén atentos a ver quién viene y si es de su agrado que venga a vernos acá a Argentores. Y me queda entonces Sergio Renan. Sergio Renan dio el puntapié, o sea, yo empecé... ¿Sas mal actuabas? Sí. Te lo juro que me eligió a mí, imagínate. ¿Qué va a ser? Yo siempre me quejo, ¿no? Pertenejo a un grupo de los tipos que están contra las malas palabras o el humor fácil. Creo que el humor es un trabajo que da trabajo, esa palabra misma lo dice, ¿no? Y se disfruta más. Así que entre los que dicen más palabras sobre los que no la dicen, yo estoy con los que no la dicen y creo que se puede ser eficaz, igual, de la misma manera. El invitado del ciclo de Buen Humor en la sede de Argentores el próximo lunes será el cantante Raúl Lavier. Esto es solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!